La actriz turca, Elsin Sangu, se hizo famosa especialmente por su papel desempeñada en la telenovela turca Amor alquilado. Elsin Sangu tocará en una nueva serie llamada Yasamayanlar. Diez episodios serán transmitidos en Blume. Elsin Sangu jugará un vampiro en la nueva novela. Elsin Sangu. Elsin Sangu. Elsin Sangu. Elsin Sangu. Gracias por ver el video.